Nadie se casa con nadie menos con el gobierno Nadie a manos haciendo mi campaña para ser presidente Apóyanme para lograr mi objetivo Y forma de paisano dando palos o tapando la cámara Que nadie te diga que no hagas esto aquello Que no sirves ni que vales porque vales más que ellos No quieras compararte Gracias a todos por apoyarme por este de campaña que hice Ahora que soy elegido presidente de la casa Tu Juana cocinarás, tu María lavarás ropa Tu Víctor valerás toda la pena Tienes todos sus cortes